Para comenzar con la aplicación de multas a personas que no lleven puestas las mascarillas, el ministro de Salud Pública y la Procuraduría trabajan en conjunto en la preparación del protocolo que se seguirá. El funcionario anunció que este viernes será intervenido el municipio de Jaina. Elvis Castro con nuestra primera historia. Tras indicar el incremento de contagios del COVID-19, Rafael Sánchez Cárdenas dijo que hará cumplir las resoluciones del uso obligatorio de los tapabocas. De la cual ya estamos en coordinación con el Ministerio Público para la implementación de la medida que se ha tomado. Estamos totalmente de acuerdo con el uso de la mascarilla, pero sobre las facilidades de que el gobierno le provea de mascarilla a los sectores más empobrecidos. El ministro de Salud informó además que la institución continuará realizando operativos en las provincias para detectar posibles infectados de la enfermedad. El próximo viernes tenemos programada la intervención del municipio de Jaina en San Cristóbal con una intervención ya planificada y que será llevada a cabo en conjunto con el empresariado local. Yo la veo muy bien porque según yo veo los comentarios en la noticia, el sistema del coronavirus se está aumentando cada día más, entonces necesitamos la intervención rápidamente. Hay muchos casos aquí en Jaina y San Cristóbal. Cada día la gente respeta menos el distanciamiento. Necesitamos que metan manos. Al realizar un recorrido por el municipio de Jaina eran evidentes las aglomeraciones en las sucursales bancarias y algunos utilizaban las mascarillas de forma incorrecta. Todos los días está esta aglomeración ahí. Incluso hoy hay menos personas hoy. Porque hoy no hay día de cobro, pero los días de cobro siempre hay muchas, muchas, muchas personas. Esto no es nada. Mañana cuando vengan los profesores y los policías. Esto va a estar terrible eso ahí. De acuerdo al último boletín, la provincia de San Cristóbal registra 1.762 casos positivos de coronavirus. Los residentes en Jaina dijeron esperar que durante la intervención se realicen las pruebas suficientes y los afectados por coronavirus reciban los medicamentos de su tratamiento. El Luis Castro Noticias, PSYN. Continuando con el tema del COVID-19, nuestra pregunta en Twitter esta noche. El ministro de Salud asegura que las elecciones del próximo 5 de julio no están en peligro. ¿Usted qué opina? No olvide responder con el hashtag MeQuedoEnCasaViendoSYN y más adelante estaremos compartiendo sus comentarios. Las muertes por COVID-19 en el país aumentaron a 691,16 defunciones reportadas en las últimas horas. Mientras que los contagios suman ya los 28,631 con 695 nuevos casos confirmados, informó hoy el Ministerio de Salud Pública. En el boletín de este miércoles, el ministro de la entidad Rafael Sánchez Cárdenas señaló que en el país hay evidencia de al menos cinco casos de reinfecciones en pacientes que se habían recuperado del COVID y no volvieron a dar positivo tras una tercera prueba. Por otro lado, Sánchez Cárdenas dijo que se reuniría en el transcurso del día de hoy con los representantes del sector turismo para definir los protocolos que se implementarán una vez se abran los aeropuertos y hoteles. Mientras en San Francisco de Macorís, las autoridades están en alerta debido al aumento de ingresos de pacientes sospechosos de coronavirus. Johnny Paulino nos amplía la siguiente información. Estamos para servir. La inobservancia de las medidas sanitarias establecidas ha generado nuevos ingresos de pacientes sospechosos por COVID-19 en esta localidad que en las últimas tres semanas mantenía estadística estable en el número de contagios según autoridades locales. Para la directora provincial de salud, la reactivación de la economía en esta segunda fase de la desescalada y el desplazamiento masivo de personas han sido factores que inciden directamente. Ha habido alguna preocupación por algunos casos que han estado ingresados a los centros privados y también en Luisa de casos sospechosos de COVID-19, no confirmados. Y lo digo porque estas situaciones que se han presentado son pacientes que tienen diferentes situaciones de morbilidad. El cerco epidemiológico se mantiene reforzado para detección y seguimiento de nuevos casos. En la actualidad la situación está bajo control, reiteran las autoridades. Hay algunos pacientes que han tenido pruebas rápidas positivas, otros solamente por sintomatología, son sospechosos, algunos por la radiografía de tórax, pero lo importante es que todos esos pacientes están bajo seguimiento. Entre tanto la defensa civil como parte de las medidas preventivas que buscan reducir riesgo de contagios por COVID-19, activó este miércoles una jornada de mitigación en áreas comerciales de esta localidad. Quisitarle a la gente que es de carácter obligatorio y por ley usar la mascarilla para evitar el contagio. Más de sanciones, multa a aquella persona que no tiene mascarilla y que de una manera descuidada, de una manera descuidada, están en la calle. En el boletín de las autoridades de salud pública este miércoles se registran dos nuevos casos por COVID-19. Desde San Francisco de Macorís, de Telenor para Noticias S&N, Joan y Paulino. En tanto el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, reveló este miércoles que el inicio del nuevo año escolar dependerá de la evolución de la pandemia del coronavirus. El funcionario explicó además que el protocolo sanitario para la reapertura de docencia, pautada para el 24 de agosto, será dado a conocer más adelante. Hay una comisión, le dije que está gestionando todo ese tema y que nosotros conoceremos más adelante los apretos, cómo van avanzando. El funcionario apreció estas declaraciones, prevé la realización de la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Educación para abordar la aprobación de actas y selección de maestros para la medalla al mérito magisterial. En las elecciones del 5 de julio será un gran reto mantener el distanciamiento físico de dos metros que se recomienda para prevenir el contagio del COVID-19, ya que en un aula habrá unas 70 personas y a ese total se suma el flujo de votantes. Esto lo reconoció la Junta. Y es que, como nos cuenta Jessica Soriano, el órgano electoral, informó este miércoles que la decisión del Tribunal Superior Electoral sobre la acreditación de delegados para las elecciones venideras incrementa el número de representantes de los partidos a 595.406. En un mismo espacio estarán reunidos cinco funcionarios de la Junta Central Electoral, observadores de escrutinio, espectadores de escáner, además de los votantes. Para limitar la cantidad de personas en un mismo espacio, la Junta Central explicó que en algunas aulas funcionaban dos colegios electorales y que para descongestionarlas habrá que alquilar carpas y sillas para mover algunos colegios a otros lugares dentro de los centros educativos. Nosotros no le tenemos temor a nada. Hemos tomado todas las previsiones. Tenemos plena conciencia de lo que es nuestro protocolo sanitario, que debe implementarse ese día con rigurosidad. Distanciamiento social, desinfección de superficies, desinfección propiamente hablando de determinados elementos, como son los crellones, y como es propiamente hablando, todo lo que es la misma célula. Y sobre todo agilizando para que circulen a la brevedad las personas que vayan terminando la faena electoral. Como parte del protocolo establecido por el órgano de comicios, todo votante deberá de llegar al centro con mascarilla, aunque se ha informado que la Junta tendrá, no serán suficientes para seis millones de votantes más el personal que estará trabajando. Y la gente no debe temer porque anda además en la calle. Prácticamente todos los dominicanos están en la calle, salvo algunos que por razones de salud están conservándose, preservando su salud en la casa. Sobre el voto en el exterior, la Junta Central trasladó este miércoles bajo estrictas medidas de seguridad hasta el Aeropuerto Internacional Las Américas, las mil setenta valijas electorales que serán utilizadas el 5 de julio en distintos destinos. Tenemos las urnas, casetas y los equipos de informática que van a ser usados en el exterior. Van a ser entregados por DHL de 24 a 72 horas. Y una vez que lleguen, cada Junta, cada Ocle, se encargará de distribuirlos. Esta semana estamos concluyendo lo que es la capacitación de los miembros en los colegios electorales. La expectativa es que todo salga excelente. En este día fueron reforzadas las juntas electorales, incluyendo la sede como parte del operativo de seguridad que llevará a cabo la Policía Militar Electoral, junto a otras instituciones del Estado en las elecciones. Cabe resaltar que en el exterior unos 600 mil dominicanos fueron convocados a votar. La mayoría de ellos están concentrados en Estados Unidos y España. Jessica Soriano, Noticias S.N. No se pierda esta noche los resultados de la más reciente encuesta política de Marpen Stagwell. ¿A favor de cuál candidato presidencial votarán los dominicanos en primera vuelta? En caso de una segunda vuelta, ¿cuál candidato la ganará? ¿Qué proporción de los votantes piensa ir a las urnas a pesar del coronavirus? ¿Cómo el haberse infectado ha afectado la candidatura de Luis Abinader? ¿Y a favor de quién votarán los seguidores de Leonel Fernández en una segunda vuelta? Entre otros temas, no se lo pierda este miércoles a las 10 de la noche con Bernardo Vega, aquí en nuestra emisión estelar. Y a propósito, el miembro del Comité Político del PLD, Monchifadul, reaccionó tras los resultados de la encuesta Greenberg de Diario Libre que coloca al candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, como el ganador de los próximos comicios del 5 de julio. El también ministro de Interior y Policía señaló que dicha encuesta es solo un plan de fraude mediático para no reconocer el triunfo que su partido tendrá. Mientras, de su lado, Jesús Vázquez, miembro del PRM, dijo que los resultados se corresponden a la realidad de la voluntad del pueblo. Yo entiendo. Hay sectores económicos interesados en llegar al poder a través de un partido determinado y están manipulando encuestas que no se corresponden con la realidad que está viviendo el pueblo dominicano. Cuando las encuestas son maquilladas y la verdadera encuesta se produce el 5 de julio y vea el pueblo dominicano cómo se produjeron las elecciones, queremos que se reconozcan los resultados de esas elecciones. Ese lunes, la encuesta Gallup dio al candidato presidencial del PRM como ganador con 18 puntos sobre Gonzalo Castillo. En tanto, el Partido Revolucionario Moderno anunció este miércoles que están preparados y capacitados para las elecciones del 5 de julio, en las cuales se entregarán unos 4 millones de kits con mascarillas, guantes y gel sanitizante para la protección de los electores, según explicaron. Indicaron que han capacitado a los delegados que trabajarán en los recintos electorales en el país y el exterior y que cuentan además con un equipo tecnológico que ya está listo para ese proceso. El presidente de la Cámara de Diputados dijo que la posibilidad de una nueva solicitud de extensión del estado de emergencia es una situación que debe evaluarse y reflexionarse de manera oportuna. Radamés Camacho dijo que las elecciones podrían realizarse tomándose las medidas del lugar para evitar la propagación del COVID-19. En el tiempo de crisis, cabeza fría y corazón caliente. Corazón caliente para mantenerse en alerta y cabeza fría para reflexionar y tomar decisiones oportunas y certeras. El gobierno tiene toda la oportunidad del mundo para enfrentar el tema del coronavirus de manera exitosa y no lo ha hecho. Nosotros nos oponemos rotundamente a que se siga con este estado de emergencia. El Poder Ejecutivo tiene hasta este jueves para solicitar una nueva prórroga si así lo decide, tomando en cuenta que debe hacerlo cinco días antes del vencimiento del estado de excepción vigente que termina este 30 de junio. Y recuerde que usted puede disfrutar de nuestras emisiones completamente en vivo a través de las plataformas digitales. En nuestro canal de YouTube solamente debes suscribirse. Noticias S&N 24 horas. En solo minutos, sepultan restos de madre estrangulada por su hijo en Santiago. Además, un prospecto del béisbol cae abatido a tiros en La Romana. Y más adelante, comerciantes en Argentina buscan alternativas para continuar vendiendo en estos tiempos de pandemia. Todo nuestro contenido.